Música Música Es decir que es una enorme satisfacción que creo expresa el sentir el conjunto de la comunidad del departamento de Los Maldonados y la región este de tener la voluntad política de las autoridades de la Universidad de la República para instalarse en esta región en una clara definición estratégica de descentralizar con carreras, licenciaturas que tienen mucho a ver con el medio donde está la regional este de la Universidad de la República. Señor Presidente, en este lugar que un predio de la Intendencia que la misma facilitó junto con partidas presupuestales, recursos, hizo que la Universidad hiciera una fuerte inversión sin lo cual no hubiera sido posible porque eso dejó francamente constancia. Quizá dentro de algunos años, cuando usted tenga algún año más y usted esté un poco más viejo, veamos que funciona en este lugar un pueblo universitario, un centro universitario donde la Universidad de la República, institutos privados, institutos privados nacionales y universidades extranjeras se transformen en un centro de referencia que es el desafío. El tema es que esto ha tenido un crecimiento muy vertiginoso, pasando más o menos de 200 estudiantes en 2009, de ingresos de 200 estudiantes en 2009 a un ingreso de más de 700 en el presente año. Que este edificio espléndido, pensado con austeridad como corresponde a la enseñanza pública, pero pensado también para que aquí estudiantes, docentes y funcionarios y la comunidad se sientan en su casa, que este edificio sea un llamador a la cooperación. Que lo que ha sido nuestra relación y seguirá siendo cada vez más con la Intendencia de Maldonado, sea un llamador y un ejemplo de cooperación. Si recorremos el país, el plan de obras pensado para 10 años y del cual este es un jalón, empieza a mostrar hechos de cooperación. Esa cooperación la necesitamos para construir un verdadero sistema de educación pública, no compartimentos estancos, no islas separadas por abismos insondables, sino instituciones que colaboren entre sí. El desarrollo del país necesita la incorporación de todo el interior. Y el primer motor de desarrollo es... No hay capital, la inteligencia. Es decir, el capital social transformado en inteligencia humana. Por eso es otra marcha contra pelo. Y esta universidad que está peleando por salir al interior y llevar gente... Es fenomenal. De todas las marginaciones, la peor es quedar marginado del torrente del conocimiento. Podemos desarrollar mucho el MIR y tener mucha ayuda social. Pero no resolvemos la cuestión de la equidad, ni de la pobreza, ni de la justicia social, si tenemos una franja enorme de muchachas y muchachos que por lo que fuere, no hacen el caudal del conocimiento. Este es el desafío de nuestro tiempo y de nuestra época. Por eso no tengo otra cosa que agradecimiento a la Universidad de la República que con los balquinasos, que con las contradicciones y sobre todo con ese peso muerto que llevábamos adentro, que no se puede, que es difícil, que es lo que es lo que viene dando pasos concretos, tan simples, que están ahí. Y que ayudan precisamente a multiplicar la esperanza y con ello el compromiso. Gracias.